Muy buenas, yo soy Pawek, en este vídeo vamos a continuar con el tema del Whatsapp. Entonces, de hecho, del vídeo anterior me quedó una cosa que cometí un error, en realidad. Es sutil, pero es importante, si seguís la serie de vídeos, creo que hay que comentar lo que era. Cuando creé el repositorio, incluí todo en Git, y no pensé que en la carpeta Android había el Google Services JSON, perdón, aquí en App, había este fichero Google Services JSON. Ese fichero no está bien meterlo en el repositorio, porque si eventualmente vas a publicar tu código por GitHub o por ahí, todo el mundo lo podría ver. No hay que meterlo en el repositorio en absoluto. Entonces, una vez metido era un poco palo sacarlo y tal. Yo como he reproducido los pasos para dejar el repo igual, porque eventualmente creo que publicaré el código este. Pero, al final, o sea, esencialmente es reconstruir los pasos y meter el Google Services y para que ya no vuelva a entrar, metí en el Git e ignore esta parte de aquí. O sea, hay que ignorar el fichero Google Services, ¿vale? Si habéis hecho los mismos pasos que yo, podéis de alguna manera borrar la carpeta .git y volver a empezar añadiendo antes el Google Services JSON al git ignore y entonces ya los commits a partir de ahí lo ignorarán y no sale y ya está, ¿no? Pero es mala práctica realmente meter el Google Services porque tiene, es como un montón de passwords ahí y meterlo en el repositorio es un error. Y luego yo que pretendo, encima, ponerlo en GitHub, pues aún peor, ¿no? De hecho, en Google son tan listillos que van escaneando repositorios de GitHub permanentemente y si encuentran un fichero Google Services JSON te envían un email. Eso me ha pasado a mí una vez que también me equivoqué. Imaginaos si están atentos a eso. Eso ocurre porque si alguien encuentra ese fichero y le pone el mismo ID a tu app, puede acceder a tu base de datos lo que le dé la gana, ¿no? Y, en fin, o sea que no es la manera, ¿vale? Eso es lo primero que quería decir. Entonces, el git ignore, de hecho, le cambió un pelín. Es así de fácil, ¿eh? Esto es así de fácil. Entonces, vamos a por la app que teníamos. Tenemos el main, de hecho, sí, el main que está aquí. Que tiene el group page y tenemos la página de grupos y ahora mi pretensión es de alguna manera empezar a poner las cosas en su sitio, ¿vale? Os diré una cosa que está bastante mal de aquí. Es, pese a que está muy bien probar lo del Firestore y tal y que funcione, perfecto. Este código no va a quedar así porque depende un montón de Firestore directamente. O sea, el Stream Builder recibe el stream de Query, Snapshot y demás. Ahí yo creo que lo que hay que hacer es abstraer un poquito más y meter todo este rollo detrás de un fichero que se ocupe de la base de datos de alguna manera, ¿vale? Y la idea sería que tenga una parte del código que se llama db o database, le llamaré db.dar, donde haya las llamadas a las cosas que necesitamos. ¿Qué necesitamos aquí? Aquí necesitas los grupos, ¿no? O sea, el hecho de que en Firestore esto se haga en particular así, no debería importarnos en el código del user interface. Digamos, en el group page no deberíamos llamar a Firestore directo. O sea, deberíamos llamar a un código nuestro que se llama, oye, dame los grupos. Y debería devolver una lista de grupos, pese a que sea un stream eso, ¿vale? Entonces, eso entramos también en el rollo de que aquí en el document snapshot también son documentos de Firestore y yo no quiero eso. Yo quiero tener una clase y tendremos clases nuestras. Es decir, que queremos de alguna manera ocultar en parte, en este código, en el código del user interface, ¿Veis? Queremos ocultar de dónde vienen los datos. Queremos que sea una cosa genérica. Esto se hace para no mezclarlo todo en todos sitios. Si no, no se puede programar correctamente. O sea, los programas grandes, ahora vamos a intentar que el programa este crezca un poco y que los fundamentos se aguanten. Si tú intentas hacer programas un poco más grandes, tienen que estar organizados, ¿vale? Esa es una máxima muy importante. Entonces, la primera parte que voy a hacer en realidad es, lo que podríamos hacer es crear la clase Group. Vamos construyendo así a partes. De hecho, ya me han quedado los directorios de Model aquí, ya está bien. Create un directorio Model y uno Widgets para luego ya. Entonces, en Model vamos a crear el GroupDart, que será el modelo del grupo, que ahora mismo no tiene prácticamente nada más que dos cosas. Un ID y un nombre, que sería algo así, ¿vale? Y ahora, fijaos, voy a hacer un constructor que recibe los datos de Firestore directo, que sería algo así. Sería GroupFromFirestore. Y ahí vamos a recibir un DocumentSnapshot. Mira, ahí está. Autoimport. Ese es Doc, ¿vale? Y lo que haremos es, en el ID, meteremos el DocumentID que podemos sacar del DocumentSnapshot. Fijaos que DocumentSnapshot es un objeto de Firestore, ¿vale? Que contiene los datos dentro, pero tiene más cosas. O sea que, si te metes aquí en Doc y haces punto, salen bastantes cosas, ¿no? De si existe, si no sé qué. Bueno, es de Dart y tal. Pero el DocumentID es de Firestore y nos interesa, ¿vale? Y luego, dentro de Doc.Data están los datos. Entonces, el nombre estaría en DocDataName, ¿no? Le metimos a esto. O sea que, de momento, me cogeré estos dos campitos. Si luego, más adelante, añadimos más cosas, lo pondremos aquí. Entonces, una cosa interesante de tener un constructor como este y tener tus propios tipos de objetos es que ya te parapetas un poco. Es decir, que pones una divisoria y decir, hacia adentro de mi programa, yo usaré la clase Group y alguien se habrá preocupado, y en realidad lo estamos haciendo aquí, ¿no? De reconvertir los datos externos a los internos. Pero yo dentro de mi programa voy a trabajar con la clase Group todo el rato, ¿vale? Porque si no, nos vamos haciendo un lío. Porque fijaos aquí en el GroupPage, ¿qué tenía que hacer? Docs, Index, Data, Name y tal. O sea, a la que fallas aquí se acabó. Entonces, bueno, se acabó. Eso induce errores. Estás ahí peleando. No hay que pelear. Hacemos la clase. Fijaos que Dart sabrá qué campos tiene esto. Son de un tipo concreto. O sea, hay chequeo de tipos. Y aquí nos preocupamos de hacer la conversión. O sea que, si aquí, digamos, en Firestore almacenamos las cosas de una cierta manera, hay que reconvertir un pelín para nuestra clase, lo hacemos. No pasa nada, ¿vale? Entonces, de momento, esta clase creo que con esto es suficiente. Y me voy a hacer otra parte. De hecho, que... Bueno, no. Vamos por pasos. Esta es una, ¿vale? Vamos a poner en el... Aquí en la... Al lado de Main vamos a poner lo del DB, ¿vale? Y le voy a llamar DB.dart, ¿vale? A un ficherito. Que será para la base de datos. Entonces, a este fichero me gustaría que tuviese una función que se llama así, fijaos. Es stream list group get groups, ¿no? O sea, le digo, oye, dame los grupos. O sea, ya está. O sea, en plan de... ¿no? Esa es una llamada muy clara. Dice, dame la lista de grupos. Es un stream. Está bien. No pasa nada. O sea, que ya se asume que es un stream, ¿vale? Pero, fijaos, group va mal. Digo, control punto. Que me importe el group que acabo de hacer. Vale, fantástico. Y ahora aquí me gustaría hacer lo siguiente. Vamos a hacer... Firestore. Autoimport. Instance. Y aquí era collection. Y esto se llamaba groups. Y ahora, para obtener el stream era snapshots. Vale. Esto es un stream... O sea, no puedo devolver esto, ¿verdad? Porque este stream de aquí es un stream de query snapshot. Y yo quiero una lista de grupos. Y digo, ¿cómo vamos a convertir eso? Bueno. Aquí hay una parte muy chula del tema de streams. Los streams tienen un método que se llama map. Que te deja pasarle una función que te hace la conversión ahí dentro, ¿vale? Y de hecho, esta funcióncita me la voy a hacer, no aquí, sino la voy a hacer en el propio... En el propio fichero group, ¿vale? Y esa función lo que hace, fijaos, es... El map, perdonad. El map este... Esta función de aquí lo que tiene es que... Vamos a mirar ahora. Esta función tiene que recibir un elemento del stream que llega y convertirlo a otra cosa. Y entonces eso produce un nuevo stream con la nueva cosa. Es decir, que nosotros tenemos que proporcionar una función que convierta un query snapshot, que es lo que recibimos de aquí, a un list group. De query snapshot a list group. Eso no era muy complicado en realidad, ¿no? Vamos a probar eso. Sería, tengo que producir un list group y haremos from query snapshot, podemos decir. From query snapshot... No, no me gusta, porque from query snapshot... No, podemos hacer to group list, ¿no? To group list parece guay, así. De query snapshot, ¿vale? O sea, yo recibo un query snapshot, le llamo query, ¿vale? Así. Y tengo que pasarlo a un list group. ¿Cómo sería eso? Bueno, a ver, primera parte, digo, voy a extraer la lista de document snapshots, ¿no? Document snapshot de dentro del query. ¿Cómo iba eso? Doc... Ay, perdón. Docs, le llamaré. Query documents, ¿era, no? Es este de aquí. Vale. Esa es una parte. Y la siguiente sería, estos de aquí, estos tíos, esto, podríamos hacer un map, ¿no? Donde para cada documento... A ver, vamos a hacer así. Esto es una función arrow y tal. Entonces, para cada documento quiero convertirlo a un grupo. Digo, ah, vale, pues entonces no pasa nada. Utilizamos nuestro constructor que nos acabamos de hacer, ¿no? Digo, vale, pues haría group from Firestore de doc, precisamente. ¿Sí o no? ¿Vale? Perfecto. Entonces haría return de eso, ¿vale? Punto coma. ¿Vale? Lo voy a dejar así, aunque esto tiene un fallo, ¿vale? Tiene un error. Y luego lo que vamos a hacer también es, fijaos que no necesito la variable intermedia. O sea, que directamente podría hacer así, query documents, tal y cual, y esto fuera. O sea, que esa es una función que, dado un query snapshot, y esto era un objeto de Firestore, que es una foto de cómo está la lista de grupos en ese momento, lo paso a una lista de grupos con mi clase, ¿vale? Y hace un mapeo de eso y tal. Digo que hay un fallo aquí, que lo mantengo para que se produzca luego y veáis qué pasa. Y aquí en el convert es tu, ¿cómo era? Tu group list. Sí, mira, ya nos lo está... De hecho hay que llamarlo así, tu group list tal cual, y aquí punto y coma. Entonces, el stream de los snapshots, ¿vale? Se va a pasar a través de esta función y va a generar un stream nuevo. Aquí no te lo dice, te pone la S. Pero el stream que me genera tiene que ser stream list group, porque si no, de hecho si le meto un int aquí, me fallará, ¿no? Sí, ¿veis? Dice, no, esta función no cuadra con esto y tal. Digo, no, no, que es de groups. Vale. Y fijaos que ahora ya se calla. Entonces, ahora tengo mi función getGroups, ¿vale? Que me devuelve un stream de list group. Perfecto, eso es lo que justo quería. Y ahora es cuando vamos aquí y le digo, no, mira, esto de aquí es getGroups, ¿vale? Fijaos, autoimport. Y aquí voy a hacer un detallito muy pequeño pero muy chulo. Que es el db este, en vez de que me importe directo las funciones sin prefijo, le voy a meter yo un prefijo y le llamaré db para que yo lo vea claramente. Entonces, si le meto db ahí, todas las funciones de dentro del package db.dart son db.no sé qué. Fijaos que ahora tengo que hacer así, ¿vale? db.getGroups queda muy guapo para que veamos claramente que eso sale de la base de datos, ¿no? No es un objeto, es el package entero. Y ahora se queja, ¿por qué creéis que se queja? Pues porque el async snapshot no es de query snapshot, es de list group. Claro, todo el curro que nos pegábamos luego aquí abajo, que hacíamos, que extraíamos los docs y tal, ya no existe. Ahora tenemos directamente, ah, bueno, el group no está, hay que importarlo, import. Esto de aquí ya no es esto, es list group. Podríamos ponerle aquí groups y es snapshot data, tal cual. O sea, aquí Firebase ya no tiene nada que ver. O sea, no veo al Firebase. De hecho, ¿veis que arriba el paquete de Cloud Firestore ya está en azul? De hecho, lo podemos quitar o borrarlo o podéis hacer Alt-Shift-O. Que no me ha funcionado. No, ha pasado de mí porque debe haber... Ah, no, hay errores, entonces el tío pasa de... Vale, vamos a arreglarlos primero. Dice, no es docs, sino groups, ¿no? Groups length. Y aquí es groups index. Y fijaos que no es data name, no. Es directo name porque groups index es un group de nuestra clase. O sea, que es así, ¿vale? Y ahora sí, Alt-Shift-O. Y fijaos que desaparecen los imports que no se usan automáticamente. No hay que borrarlos a mano, ¿vale? Total, que yo digo, bueno, ha cambiado la cosa un poquito. Lo que hemos hecho es sacar el Firebase de aquí, claramente. ¿Sí o no? ¿Eh? Oye, yo llamo a getgroups, me dan una lista de grupos y no sé ni de dónde han venido, ¿vale? Me parece muy importante que no se mezcle todo, ¿no? O sea, que hemos separado una parte. Oye, la base de datos. Y de hecho, si ahora me voy aquí, todo esto es solo, ¿eh? Puramente base de datos. Y todo esto es solo modelo. O sea, que cada cosa en su sitio. Se ve, supongo, porque es importante organizar los programas así. Ahí, está en group page. Vale. De hecho, si grabo aquí, ¿vale? Me sale el indicador de progreso circular y digo, uy, esto no funciona. ¿Por qué no funciona? Entonces, ahí venía lo que os decía antes de que había cometido un error y lo he mantenido porque esto ya me pasó en su día y no me costó de arreglar, pero en realidad, si lo hago bien a la primera, no aprendemos nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Digo, a ver. Sale, de hecho dice, está el indicador de progreso todo el rato. Eso quiere decir que el snapshot no tiene data. Digo, pfff, no sé. Bueno, entonces, una cosa que me dejé aquí muy importante y que creo que es el momento de explicarla porque es en este contexto donde la necesitamos es que el snapshot tiene un campo que se llama hasError también. Que no sé si salió por ahí en algún momento, supongo que sí. Y digo, esto tiene errores y nos podría estar pasando que hubiera un error ahí. Y digo, si tiene errores, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hacer una tontería que es mostrar error por la pantalla, que no costaría nada. De hecho, si os enseño aquí, si esto de aquí, no, esto de aquí, o sea, no da errores en la consola y tal, y yo no veo nada. Y digo, pfff, entonces está el indicador de progreso, digo, algo pasa. Entonces, vamos a meter que nos muestre el error, el error del snapshot lo guarda él, es snapshotError, y de esto podemos hacer un string. Entonces, haré ctrl-shift-t ahí, o sea, que si hay un error, lo muestro por la pantalla. De hecho, os digo que, esto tiene background, ¿cómo era esto? Bueno, no, vamos a poner si no hay de color, no, style, ¿no? Textal, ahora. ¿Es background? Sí, background colors red, ¿no? Que se vea claro que es un error, un error. No, el background este no le ha molado. Ah, no, es un, ah, no, paint. Es background color, ah, eso background color, perdonad, así. Y si grabo así, dice, boom, dice, ah, calla, me cago en la leche. Sí, sí, pues había un error, dice, Type map list iterable is not a subtype of type list group. Yo digo, ¿eh? Claro, ha pasado algo con la función de mapeo, algún rollo. Entonces, fijaos que dice, map list iterable, o sea, después de mapear en una lista, yo digo, ¿dónde hemos hecho un map? Hemos hecho un map en el db aquí, pero es de streams, no de map list iterable. O sea, que esto tiene que ser en el group aquí, en este map de aquí, ¿vale? Y efectivamente, si vas aquí a map, fijaos que no devuelve una lista, devuelve un iterable, que no es un list group. Entonces, se ha quejado de esto, y aquí lo que hay que hacer es meter un toList, ¿vale? O sea, que esencialmente cuando haces este map, no se hace, se espera que esté, o sea, se espera que lo utilices, o sea, que yo luego de aquí podría hacer un bucle o algo, y entonces el tío empezaría a calcular los elementos. Si quiero la lista final calculada, tengo que forzar el cálculo y llamarle a toList. Y eso es lo que realmente crea la lista de grupos, ¿vale? O sea, que ese era el fallo, y no lo estábamos viendo, entonces es interesante, ¿eh? Razón por la cual tener este trozo de código es bueno, ¿no? Mira, ahora ya funciona, ¿sí? Lo hemos arreglado. Pero, ¿eh? Este if, que anda que no vale su peso en oro, muy importante no eludir, ¿no? Estos rollos de chequear errores y demás, porque te va bien a ti. O sea, ves enseguida lo que está ocurriendo. Vale, ya tenemos esta parte, entonces yo de hecho haría un commit aquí, muy interesante, que diga, hemos, digamos, creado la clase group y el fichero de B. O sea, extraemos, digamos, el modelo y la base de datos, algo así podríamos ponerle, ¿no? Entonces, ¿qué cosas han cambiado aquí? Aparte del git ignore, que le he hecho un pequeño cambio, esas cositas. No es muchísimo, pero es buen momento. Digo, venga, aquí, digo, extraemos del UI la clase group y la base de datos, algo así, ¿no? ¿Vale? Tampoco hay que matarse excesivamente, pero, ¿vale? Le doy ahí. Si trabajas con más gente, sí que es bueno escribir bien los mensajes de commit para que todo el mundo sepa qué ha ocurrido. Entonces, aquí, yo creo que lo hacemos un poco para nosotros mismos, pero, bueno, incluso así es interesante tener buenos mensajes para acordarse de qué había pasado, ¿no? ¿Vale? Entonces, segunda parte, ¿cuánto llevamos? 17 minutos. Hacemos una cosa más, que es, en el group page, lo que es el, o sea, vamos a intentar que la pastillita de cada grupo sea la más parecida a la del whatsapp, aunque no tengamos las imágenes y demás. Pero estaría bien empezar. Entonces, fijaos que aquí el list a él este, es lo que es el grupo en sí. Y lo que podemos hacer, de hecho, ahora pensando, groups data, a ver, sí, vamos a hacer una cosa previa, ¿qué es? Voy a hacer así, para que cuando haga el extract widget, a ver si se da, se entera el tío, haremos final group groups index, y lo que haré es, haré text group para que el refactor, a ver si me lo caza ahí. O sea, ¿veis que el list a él recibe el grupo, o el group name, a partir de esta variable? Entonces, si hago extract widget de esta parte, y lo convierto en el group widget, para mostrar un grupo, de hecho, group tile le llamaremos, sí. Le llamamos group tile, que al extraérmelo, me cace que hay una variable ahí, y me la ponga con buena pendo, a ver si me lo consigue hacer. Yo no, de hecho, no lo he probado, antes he probado una cosa que iba mal, y ahora estoy probando esta, a ver si esto lo ve. En fin, vamos a hacer así, control punto ahí, extract widget, le llamaremos group tile, ¿no? En vez de list tile es el tile de grupo, está guay. Y el group tile, patapam, sí, ha cogido, está guay, me gusta. De hecho, lo que no me gusta es que te pone parámetros tipo llave, pero yo lo cambiaré. Vale, quito el key, que no necesitamos, no pasa nada. Bueno, no, no lo necesitamos, porque nosotros hacemos el orden. El key, esto es importante cuando quieres mover widgets dentro de una lista, o referirte a un widget desde otro sitio, y tal y cual. Aún no hemos tratado esto nunca, pero bueno. Y, ¿vale? O sea, que el group tile recibe el grupo tal cual, directo. Ya está. De hecho, a mí me gusta esto arriba, me voy a poner aquí. Control shift T. Y ahora, esto de aquí no es de necesidad, pero nos ha ido bien para el extract este. Y ahora este group tile, no lo quiero aquí, o sea, no lo vamos a dejar aquí. Vamos a mover todo a su carpetita de widgets, y tendremos un widget que se llame group tile, ¿vale? Entonces lo voy a hacer, creo un fichero, group tile, dart, y ahora lo muevo, ¿vale? Puff, esto lo corto. Group tile, claro, se queja, hay que hacer los imports de turno. El group tampoco sabe lo que es, digo aquí, ¿vale? Ya lo tengo, me voy aquí atrás y dice que es esto de group tile. Pues, importalo, por favor. Y, a ver, grabo, ¿vale? Entonces, el group page queda de una página, ¿vale? Y toda la complejidad extra nos la hemos sacado de encima. Los errores estos se podría mejorar, ¿eh? También, oye, se podría, de hecho, se podría hacer un widget de error, ¿no? De texto de error, si no costaría nada. Entonces, ya le pasas el error y el tío, ¿eh? ¿Vale? A ver, no hace falta, ¿eh? Ahora mismo. Pero mira, no queda mal, queda muy compacto. Entonces, en el group tile, ahora puedo ir cambiando cosas. Vamos a probar si esto funcionó o qué. Digo, mira, el texto será text group name más xxx. ¿Y funciona eso? Sí, perfecto. Vale, pues vamos a empezar a retocar aquí. Digo, a ver, el group tile este. En título le ponemos eso. En subtítulo le vamos a poner, por ahora, el group ID, porque así lo veremos y luego si necesitamos hacer rollos de Firebase y tal, que salga. Y fijaos que ahí sale el ID del grupo que hay en la base de datos, ¿vale? Esa es una parte. Luego, a la izquierda sale normalmente la foto del grupo. Nosotros no tenemos foto, pero no pasa nada. Le vamos a meter una bolita, porque las fotos salen como una bola. Y lo voy a hacer así, con un container. Vale, y digo, el container tendrá un box decoration, perdón, decoration, box decoration, ¿vale? Y en el decoration vamos a poner dos cosas. El color, color steel, uno muy apagado, no lo quiero muy grande. Y el shape, C, box shape circle, ¿vale? Así, de momento, a ver que sale así. Ah, qué desastre, no. En el leading, ah, vale. Ah, ya, porque no le he puesto el tamaño. ¡Uy, interesante! Vamos a poner un tamaño nosotros. Width, eh, 40, eh, height. De hecho, width 40 ya es suficiente, ¿no? Sí. Porque ya es un círculo. Sí, queda bastante bien, ¿no? Sí. De hecho, oye, voy a mirarme el WhatsApp a ver cómo. Sí, creo que es un poquito más grande el de WhatsApp. Por proporciones. Es ajustar esto, algo así. Vamos a ponerlo así. Vale, esa es una. Y luego, al final del group tile, pensad que ahora nos pasa en el group. Si nosotros luego añadimos campos al group, los podemos obtener. O sea que, en el box decoration este habría que meter la imagen de fondo, que sería un decoration image y tal. Bueno, en su día, el group tendrá dentro una URL, ¿no? De la imagen del group o lo que sea. Y nos resultará muy fácil meter eso. Ya lo haremos. Pero de momento, al menos, queda como queda el pego. Y aquí en el title, a la misma altura que el título, a la derecha suelen poner la fecha de última actualización del grupo. Entonces, lo que voy a hacer es meter aquí un, a ver, un row, ¿no? Meteremos un texto ficticio aquí y le digo, ¿hoy qué día es? A ver, hoy es 16 del 12 de 2019. Vale. Y hago así. Esto sale pegado ahora. Sí, muy feo. No pasa nada. El row tendrá main axis alignment, ¿no? Digo, esto va a ser space between. Metemos space between ahí. A ver. Esto se mueve a la derecha. Muy guay. Ahora, esto tiene un estilo muy distinto porque no se tiene que ver tanto, que es muy cantón. Digo, texta a él. Y ahí le meteremos color. Colors, gray. Y vamos a empezar por el 400. A ver qué pinta tiene eso. De hecho, voy a meter comas. A ver. Sí, más apagado. Esa es una. Y luego más pequeño, ¿no? Font size. ¿Qué tal el 12? Bueno, no está mal. De hecho, quizá queda un pelín. A ver. 500. Entonces, así, ¿vale? Así tiene buena pinta. O sea, no despista, pero lo tienes ahí. Vale. O sea, que eso me queda bastante parecido. Evidentemente, el ID no es lo que muestra Whatsapp. El Whatsapp muestra el último mensaje y tal. Eso es un poco más complicado y seguramente será una cosa que haremos más adelante. Pero de momento queda bien. Y nos falta un detallito muy chulo. Que es, el grouptile ya está bien. Lo dejo por ahí. Y ahora nos vamos aquí a la lista. Y aquí en el list view builder... Claro, esto, de hecho, podrías poner otro widget aquí, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejarlo de momento. Digo, en el list view builder no podemos meter un separador. Y yo no sé si hice un vídeo o no, pero hay una lista que se llama separated. Así, separated. Y funciona igual que el list view builder, excepto que tiene un separator builder. O sea, puedes construir el separador de entre los elementos, que es muy chulo. Entonces, el separador builder también recibe un context y un índice. Y aquí dentro vamos a utilizar un widget que se llama divider, que precisamente sirve para separador. O sea, es literalmente así. De hecho, me voy a meter divider a saco, a ver qué pasa. Y sale esto, ¿veis? De hecho, es un poco grande, francamente. Si muestro el de BookPaint, aquí, veis que tiene una altura un poco gorda, ¿no? Esto de ahí, y coge mucho espacio. Entonces, eso a mí no me acaba de molar, pero tiene un montón de parámetros. Y uno de ellos es precisamente la altura que coge. Y digo, venga, height, uno solo, a ver. Entonces, se colapsa más. Ahora no se ve en absoluto. ¿Vale? Sí, queda mejor así, ¿no? Pero si miráis al WhatsApp, veréis que no es una línea que coja toda la pantalla. Sino que coge justo desde el texto hasta la fecha. O sea, no es tal. Pero es que el divider tiene hecho eso. Porque veis que pone indent y end indent. Pues si en indent ponemos, yo que sé, vamos a poner, ¿qué hemos puesto de 45? Pues vamos a poner 60 por ahí, a ver. 60. No, es un poco corto. Tiene que... O sea, la línea acaba aquí. Tendría que empezar por aquí. O sea, que hay que poner un poquito más. De hecho, estos numeritos, salvo un poco más. 75, a ver. Por ahí, exacto. Algo así, ¿no? Y luego, por el final, es el end indent. End indent. Voy a meterle 15 o así, a ver. Clavado, ¿eh? Perfecto, así. O sea, que esta es la separatriz entre grupos. Y no es una línea que cubra todo, sino cubre solo una parte. Para que visualmente veas la separación. Ahora, como solo tenemos dos grupos, no se ve separador aquí abajo. De hecho, esto no me he fijado en el WhatsApp. El último elemento, ¿tiene separador o no? Bueno, es que claro, no. No lo tiene. O sea, que es un separador normal. Perfecto. ¿Vale? O sea, que está más o menos igual. ¿Sí? Oye, da un poco igual si no lo clavamos del todo. Porque ya lo iremos retocando. Pero fijaos que una de las partes importantes es que ahora este programa se ha abierto en ficheros. Y cada cosa está en su sitio, ¿verdad? Esto es probablemente lo más importante. ¿Eh? Iremos retocando cada cosa. Las ponemos en su lado y vamos ajustando todo. Perfecto. Yo creo que ya por este vídeo ya está muy guay. Ya llevo casi media hora, que es demasiado un poco. Pero no pasa nada. ¿Qué hemos hecho? Hemos extirpado. Hemos creado el widget GroupTile y lo hemos ajustado según. De hecho, simplemente, ¿vale? Creamos GroupTile para elementos de la lista de grupos. Ajustamos estilo según WhatsApp, ¿no? WhatsApp. ¿Vale? Más o menos sería esto de aquí. Y un punto aquí. ¿Vale? Control-Enter. Ah, de hecho. Ah, bueno, interesante. No he hecho. Está bien que salga también. Digo, oye, ¿no has puesto cambios en el commit? O sea, no le he dado. Voy a hacer cancelar. No le he dado al más a ninguno. Si yo intento hacer commit así, dice, oye, ¿de qué hago commit? Entonces dice, ¿querrías automáticamente poner todos los cambios y hacer el commit? Y puedes decirle sí para esta vez o siempre. Entonces le voy a decir que sí. Entonces me hará un commit con todos los cambios. Y fijaos que sale así y ya está. O sea que hemos hecho el commit. Y de hecho una cosa que no he enseñado, creo, que no estaría mal. Vamos a mirarlo, va. Aunque nos hayamos pasado de tiempo. Os voy a enseñar una... Es para ver el historial. Dice git history. ¿Veis aquí? Git history. Es una extensión muy chula que tiene un 2 millones de personas. Que si la instalo veréis que me muestra un historial de git. Y así podremos ver los commits que hemos hecho. Porque ahora mismo los estoy metiendo, pero desde el Visual Studio Code no los puedo mirar. Digo, vale, ya está instalada. Entonces fijaos que sale un botón aquí al lado. Y digo, view with history. Y lo doy aquí. Y tarda un pelín. Es un poco lentota. Pero es chula. Muestra aquí los commits que hemos hecho. Con su numerito, no sé qué. Y dice, mira, la versión inicial. El no sé qué. El commit que he hecho hace un rato. Y ahora el del group tile. ¿No? Un poco para... Entonces, si clicas uno. Puedes ir a cómo estaban las cosas al principio. O sea, que dices, ah mira, así estaba la versión inicial. O sea, podrías mirar el main como estaba aquel día. Porque ahora me voy al main. Digo, clico aquí. ¿Veis que dice? Oye, mira el contenido de esto. O compáralo con el... No sé qué. Digo, vamos a ver cómo era el main el primer día. Pues estaba así. Y este main en realidad, ¿veis que? Está en una carpeta rarísima. Que el tío la ha extraído. Y te lo muestra ahí. Muy interesante. O sea, que puedes... Explorar el historial del proyecto desde aquí. O sea, que también tiene su gracia, ¿no? ¿Vale? Bueno, en fin. Nada. Detalles. Ya hemos avanzado un poco, ¿no? En el siguiente vídeo yo creo que ya haremos, ¿no? De que cliques y pases a la... A la página de mensajes. Y empezamos con eso y tal y cual. Vamos haciendo. ¿Vale? ¿Vale? Bien. La página de mensajes.